gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios lo leeremos y pediremos por sus intenciones oh padre celestial en esta nueva mañana no vengo a pedirte nada quiero contemplar la generosidad que tienes conmigo al permitirme despertar en un nuevo amanecer te amo señor no tengo palabras para explicar lo feliz que me haces tu presencia en mis días gracias amado padre por llenarme de esa paz y tranquilidad que tanto buscaba mi atormentada alma te amo mucho padre mío te doy las gracias por haberme permitido descansar tranquilamente toda la noche porque me protegiste mientras me encontraba recuperando mis energías gracias por haberme regalado el don de la vida gracias por protegernos de todo mal mientras nos encontrábamos indefensos gracias por poder hablar contigo y aumentar mi fe oh padre celestial te damos gracias por todas las cosas buenas y bellas que nos das señor en ti deposito toda mi fe y confianza para que hagas de mí tu fiel servidor y dame tu bendición gracias por este día por ayudarnos por protegernos y guiarnos por el camino del bien gracias por bendecirnos señor hoy te doy gracias por este nuevo día por llevarme de la mano y ayudarme a mí a mi familia y a mi prójimo gracias señor fortalece mi espíritu nuevamente quiero pedirte que purifiques mi alma cuerpo y mente enséñame el camino de la verdad aleja el pecado de mí y mantenme bajo tu protección permite que este día esté lleno de bendiciones que aquellos que tienen hambre puedan saciar su apetito que quienes padecen una enfermedad se recuperen rápidamente y aquellos que necesiten de tu amor reciban tu afecto y cariño protégeme en todo momento y no permitas que la maldad llegue a mí padre por favor libra mi mente alma y corazón guiándome en todo momento convirtiéndome en un ser de luz y dándome tu santísima bendición en este nuevo día ayúdame a entregarte mis angustias y mis necesidades en tus manos permíteme que tu dulce amor me acompañe siempre a donde quiera que vaya danos fuerza para cargar nuestra cruz que la justicia el perdón la fraternidad y la misericordia esté presente en nuestra mente en nuestro corazón y en todas las acciones que emprendemos en este día haz de mi corazón un corazón un corazón noble y puro que esté abierto a los más nobles sentimientos siempre la fuerza para amar a mis semejantes en este mundo convulsionado en donde hay mucha maldad al señor que triunfe en la paz y el amor somos tus dignos devotos ayúdanos a reconocer nuestros errores aumentar nuestra conciencia para establecer buenas relaciones con las personas que se me acerque en este día señor oh padre bendito escucha mi voz está atento a mis ruegos aléjame del mal apártalo de mi camino aparta de mí a todos quienes pretendan hacerme daño yo sé que tu corazón se conmueve mírame con ojos de bondad bendíceme señor y guíame por el camino justo tú que eres bueno y santo señor oh padre mío no permitas que mi corazón se llene de sentimientos negativos dame fuerzas para no caer en la tentación dame luz para ver lo malo dentro de lo bueno y no me deje llevar por el momento llena mi mente y mi alma de luz de amor para alejarme del peligro te ofrezco mis manos para que las tomes con las tuyas señor son manos trabajadoras señor sabe que con ellas produzco para llevar a mi hogar el pan de cada día por favor protégenos y haz que tu infinita misericordia ampare a toda mi familia de cualquier infortunio todos con humildad te ofrecemos nuestro trabajo bendícenos o padre celestial tú que escuchaste mis peticiones tú que todo te lo he pedido me lo has concedido derrama en mí todo lo bueno señor haz de nuestro hogar un sitio de tu amor que no haya injuria porque tú nos das comprensión que no haya amargura porque tú nos bendices que no haya egoísmo porque tú nos alientas que no haya rencor porque tú nos das el perdón que no hay abandono porque tú estás con nosotros que sepamos marchar hacia ti en tu diario vivir que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio que cada noche nos encuentren con más amor al señor con nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti al señor de nuestros hijos lo que anhelas ayúdanos a educarlos orientarlos por tu camino que nos esforcemos en el apoyo mutuo que hagamos del amor un motivo para amarte más que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro nos conceda el hallarnos unidos para siempre en ti no permitas señor que se sequen los corazones de los hombres que ven en la guerra las soluciones a sus problemas la solución de sus principios sus apetencias personales dale señor entendimiento y así les reaccionar por el bien de la humanidad derrama señor tu amor infinito para todos los pueblos del mundo padre me declaro culpable pido clemencia perdón por mis pecados me acerco a ti con absoluta confianza porque sé que tú prefieres la penitencia a la muerte del pecador a ti no te gusta ni la venganza ni el rencor tu corazón es compasivo y misericordioso y sé que sólo estás esperando a que tenga la humildad de reconocer mi pecado arrepentirme y pedir perdón para desbordar la abundancia de tu misericordia porque sé que cuando confesamos nuestros pecados dios fiel y justo nos los perdona amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gracias jesús mío por la bondad con que me has escuchado me vuelvo a mis ocupaciones mi corazón queda contigo en mi trabajo y en mis descansos me acordaré de ti y procuraré vivir con la dignidad que merece tu amistad divina dame tu bendición y concédeme todas las gracias que necesito para amar y servir con la mayor fidelidad creo jesús mío que estás en el santísimo sacramento te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido mi abrazo y me uno todo a ti no permitas que me separe de ti amén si te ha gustado esta oración de la mañana dale like y compártelo para que puedan llegar bendiciones a mucho más hogares dios te bendiga y la virgen santísima interceda por todas nuestras intenciones que tengas un día lleno de bendiciones